El cuerpo de José Domingo Carrera Bermúdez alias el 010, jefe de plaza del cártel de Sinaloa, fue localizado la mañana del pasado sábado por elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez. Su cadáver fue abandonado a la altura de la carretera Juárez a Malayuca, en su cruce con el puente de Libramiento Oriente. Presentaba huellas de tortura, los pantalones a medio muslo y fue colocado en medio de contenedores de plástico azules que contenían droga en su interior. Además del cuerpo y las drogas, en el puente colocaron dos mantas con un mensaje que advertía una limpia entre delincuentes, para evitar que se propague la venta de fentanilo en la frontera. Las mantas estaban dirigidas a Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como Ricardo Real Vázquez, actual director de Centros de Reinserción Social informó el diario de Juárez. En el mensaje de una de las lonas se advertía que no permitirán el ingreso de droga sintética al estado y menos a Ciudad Juárez, en la otra lona contabilizaban más de 310 kilos de droga, además de una advertencia de que no se la fueran a robar las autoridades que acudieran al sitio. 19.800 kilos de fentanilo, 20.980 de china blanca, mezcla de fentanilo y heroína, 4.720 pastillas M30 o fentanilo encomprimidos, y 273 kilos de cristal, de acuerdo con el mensaje en una de las mantas, sin que hasta el momento haya sido confirmado por las autoridades. Medios locales señalan como responsables de estos hechos al grupo criminal La Línea. El 010 fue levantado en agosto pasado en un carril para carreras de caballos en el municipio de Parral, en aquella ocasión el diario de Juárez informó que los perpetradores de la privación ilegal de la libertad, utilizaron vehículos clonados de la Guardia Nacional. El 010 estableció su dominio criminal operativo en los municipios del sur del estado de Chihuahua en nombre del cártel de Sinaloa, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, se desempeñaba como el segundo al mando del cártel de Sinaloa en esa zona, al mando de la facción Gente Nueva. El 010 fue detenido al menos una vez el 28 de octubre de 2021 en Parral, pero posteriormente fue liberado. No hay registros públicos que muestren la fecha de su liberación ni el motivo de la misma. Finalmente y tras ser aludido en las mantas, el secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya, aseguró que estos grupos criminales no marcan la agenda y que la dependencia a su cargo no dialoga con delincuentes, y mucho menos dará una respuesta mediática. Como única respuesta dijo, será el ataque a los grupos delincuenciales y a los criminales que tratan de desestabilizar el estado de Chihuahua, y añadió que la matanza ocurrida durante la semana pasada en un funeral en Ciudad Juárez, que dejó un saldo de seis muertos, pudiera estar relacionada con el 010. Lo que puedo decir es que ningún grupo delincuencial ni ningún delincuente va a marcar la agenda de la Secretaría de Seguridad Pública, ni mucho menos la agenda de gobierno ni la de los chihuahuenses. Por lo cual, lo que te puedo decir es que nosotros no dialogamos con delincuentes, ni mucho menos vamos a darle una respuesta mediática a esto. Nuestra respuesta ha sido como hasta ahorita, el ataque a los grupos delincuenciales, el ataque a los criminales que tratan de desestabilizar Chihuahua, como lo hemos hecho en todas las regiones del estado, no es distinto Ciudad Juárez, ni Villumada, ni la zona del Valle, ni mucho menos. Esto se da un lamentable hecho, como tú lo sabes, un multihomicidio en un funeral que lamentablemente vino también a mover bastante a Ciudad Juárez y sobre todo a hacernos y obligarnos a ajustar las estrategias allá. Y justo se da en ese contexto, entonces probablemente sí esté relacionado una cosa con la otra. Por su parte el fiscal general del estado César Jauregui Moreno, confirmó que el sujeto que fue abandonado sin vida y con una gran cantidad de droga en el libramiento de Ciudad Juárez, era José Domingo Carrera Bermúdez alias el 010. Respecto a la droga que se dejó a un costado del sujeto sin vida, informó que estaban por verificar la cantidad, la cual de manera extraoficial, manejaron que eran cerca de 300 kilos. Hasta el día de ayer sumaban 114 personas asesinadas en Ciudad Juárez en lo que va del año. De los 22 crímenes perpetrados este fin de semana, en ninguno se reportó la detención de los responsables. de los servicios periciales hacer el cofejo, está saliendo aquel droga. ¿Ya se pudo determinar cuánto tiempo tenía sin vida el 10 cuando fue localizado? Cuestión de horas. ¿Es decir que lo obtuvieron posiblemente por su libertad durante todo este tiempo? Muy seguramente, muy seguramente. Tiene duró meses, ¿no? Cinco meses. ¿Cómo interpretan este mensaje? Yo siempre sigo reacio a interpretar mensajes de una organización. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es seguir trabajando. Y bueno, no hay más que darle y saber que estamos entre los grupos muy poderosos, ¿no? ¡Adiós!